¡Wow! Hola gatillos, ¿cómo están ustedes el día de hoy? Bueno, pues después de que nos fuimos a este lugar, aquí donde nace el agua, encontramos las piedras preciosas más codiciadas por el hombre. Voy a dar una toma submarina. Entonces, hicimos esto. Miren este. Para encontrar estas piedras preciosas que vemos aquí. Que muchos de ustedes, la verdad, tienen la duda razonable en muchos casos de si son realmente diamantes naturales o no. Así que, en esta ocasión, vamos a resolver esta tan grande duda para ver cómo podemos nosotros diferenciar de un diamante en bruto a un cuarzo natural. Así que, catiñero, acompáñame. Y si no estás suscrito, suscríbete. Y si te gusta el video, dale like. Porque recuerda que somos los únicos en todo México que estamos haciendo estas cosas. La grandeza y biodiversidad natural y minera de México es muy grande y aquí te la estamos presentando. Bueno. Para empezar. Para todos los escépticos les vamos a hacer un testeo de las piedras. Primero que nada, vamos a testear las piedras con un diamante natural y una simple zirconia. Esto solamente va a ser de control. ¿Por qué? Porque de este modo vamos a ver si realmente el diamond tester que tenemos aquí sirve. Perfecto. Vamos a ver con la zirconia. No pasa absolutamente nada. Y ahora vamos a ver con el metal. Apenas si tiene reacción allí. Bueno. Ya que comprobamos que este diamond tester realmente sirve y que no es como otros youtubers que ponen diamond tester que están dañados. Y ahora testeamos con dos piedras de control. Una que es un diamante natural y otra que es una simple y sencilla zirconia de color rosa. O sea, un vidrio. Vamos a pasar ahora a ver los diamantes. ¿Cómo podrían ustedes en la naturaleza saber si realmente se trata de un diamante natural o si tan solo se trata de un simple y sencillo cuarzo? ¿De qué modo se imaginan ustedes que se puede hacer la identificación clara de las piedras preciosas? Bueno, los diamantes tienen una cualidad que se llama cintilismo y también hay otra cualidad que se llama... Hijo, me está molestando aquí el gato. No se preocupen. Lo que pasa es que acabamos de operar aquí a... A Morris. Y a Nochipilón. Bueno, gatiños. Pues como les sigo comentando, los diamantes tienen una cualidad muy especial que se llama cintilismo. El cintilismo es ese brillo especial que tiene cada piedra. En mi caso personal, los diamantes pues ya los reconozco a simple vista, puesto que ya me he acostumbrado a ver todas estas piedras. Pero hay ciertos rasgos que te pueden ayudar a definir si es un diamante natural o no. Obviamente, la conductividad térmica de la piedra, cuando es utilizado un Diamond Tester, te va a decir a ciencia cierta si es un diamante o no. Pero hay otras piedras que tienen cierta conductividad térmica como el topacio y los corindones. Sin embargo, esta no es tan alta como la de los diamantes. Ahora bien, si tú no tienes un Diamond Tester, te voy a dar algunos tips para que puedas reconocer cómo es un diamante natural sin un Diamond Tester. Muy bien, entonces los diamantes tienen esta cualidad. Pero otra de las cualidades que tienen los diamantes es que sencillamente tienen que tener este brillo, miren. ¿Notan ustedes este particular brillo que tiene esta piedra? Miren, vamos a separarlos ahora los diamantes de los que no son diamantes. No sé si ustedes a partir de que los acabo de separar ya pueden reconocer cuáles son diamantes y cuáles no. Uno de los cuarzos que causa más intriga acerca de si es un diamante natural o no es este tipo de cuarzo, miren. ¿Por qué causa intriga en cuanto si es un diamante natural o no? Bueno, es que... ¡Lula! La verdad es que está haciendo olvidar la lula. Es que este cuarzo tiene muchas inclusiones y puntos negros. Entonces, las personas generalmente piensan que el diamante es la única piedra que puede tener una inclusión. Pero si ustedes notan bien, comparándolo con el más opaco de los diamantes, este que es un diamante, le dicen, platinado, no tiene el mismo sintilismo que el cuarzo. De hecho, el cuarzo, si lo comparamos con el diamante, miren. Este brilla y el cuarzo sencillamente no. Ahora bien, cuando nos encontramos un cuarzo claro como estos, vemos que sí tiene un poco de brillo, francamente. Pero si nosotros lo comparamos con otro diamante, miren. El fuego interno que tiene esta pieza. ¿Vieron que hay mucha diferencia? Ahora, otra cosa que te puede ayudar a determinar si es un diamante natural o no, pero es un poquito más difícil que se reúne en todas las circunstancias, es si la piedra que tú tienes está cortada de forma natural en octaedro o dodecaedro. ¿Por qué se forman así los diamantes? Bueno, básicamente hay tres formas que un diamante puede tener. Puede tener una forma irregular, como esta piedra de acá. Puede tener una forma cúbica, es decir que nos podemos encontrar diamantes en forma de cubos. Esto es real, de manera natural, sin necesidad de que el hombre haya intervenido. O nos podemos encontrar estas formas, miren. No sé si es un octaedro o es un dodecaedro. Miren, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis lados. Miren. Y aquí se aprecia de mejor manera cómo está el diamante. Esta es una forma clásica también del diamante. Miren. Nada más porque no tengo las pinzas adecuadas aquí para que vieran todas sus caras de frente. Miren, parece una pequeña sombrilla. Si tú te encuentras una piedra que tenga estas cualidades, de manera muy, muy segura, puede ser diamante. Claro, al menos que sea de color verde, porque entonces va a ser una florita, porque la florita también se encuentra de ese modo. Muy bien. Habiéndolo dicho todo, vamos a pasar nosotros a hacerle la prueba con el Diamond Tester. A todas y a cada una de las piedras. Vamos a hacer una prueba de control, como siempre. Vamos a hacerla primero con un cuarzo. ¿Sale? Bien. Últimamente no pasa nada. No hay ninguna reacción de conductividad térmica. Bien. 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 Ahí ya vemos que por conductividad térmica esa piedra es diamante natural. Bien. Bien. Ya pito otra vez el Diamond Tester. Otro diamante natural. Y aquí tenemos otro, que es el mejor. Es un diamante color totalmente EF. De una calidad BS1. Miren qué bonita piedra. Y por último este que está así como muy feo, pero igual es diamante. Ahora bien, de estos tres diamantes, que digo, es cuatro diamantes, el único que tiene la suficiente calidad como para ser tallado es este. El más pequeño de todos. Y otra cosa importante que se me pasó a decirles acerca de los diamantes es que siempre van a venir en escalas de colores. Miren, aquí vamos a hacer una pequeña escala. Este es un color aproximadamente H. Blanco con ligero tinte. Este es un color, no, más bien dicho, ese sería el H. Ese sería el H, color G, y color DOE. Porque es el más blanco de todos. Este sencillamente es un diamante platinado. De estos, estos tres tienen solamente valor comercial como si fuera una piedra de colección. Nada más. El único que tiene un verdadero valor es este. Como piedra de colección vale más que como cortado. ¿Por qué? Porque nosotros, al querer cortar este diamante para hacerlo en un corte redondo o algo así, perderíamos aproximadamente entre el 50% y el 60% de su masa. Y pues eso ya lo vuelve incosteable. No sería costeable, la verdad, andar cortando ese diamante para nosotros tallarlo de alguna forma. Muy bien, ahora vamos a ver cuánto pesa este pequeño diamantito. pesa 20 puntos, o sea, sé que si nosotros lo mandáramos tallar terminaría pesando 8 puntos. Eso, en el mejor de los casos de que el diamante estuviera bien acomodado como para que se le pudiera cortar, de lo contrario, terminaría saliendo una sola pieza de entre 5 y 6 puntos. que en realidad es muy, muy poco. Ahora bien, el más grande de todos ellos me parece que fue el de menor calidad, que termina pesando medio quilate, 55 puntos. Lo que le sigue pesa 39 puntos y el siguiente pesa 37 puntos. Bueno, gatiños, espero que les haya gustado el video, que realmente haya sido algo instructivo para ustedes y nos estamos viendo en las próximas. Si tienen más dudas acerca de esto o de cualquier otra piedra, no duden en hacerlas que yo les voy a contestar. Así que, hasta luego.